¡Hola! 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 ¿Quién lo cogí? El niño se llama... Ah, este... Los chiles donde los dejaste Ahí vienen ¡Mijos! ¡Ja, ja, ja! ¡Calmado, gato! Comiendo pescado asado Debajo del río Al lado del río Lempa, debajo del puente que va hacia Juan Nubedén ... ... ... ... ... ... ... ... ...